Amigos, quiero invitarlos a que vengan a escuchar esta canción que me lleve en forma particular Si las mujeres nos quitan hasta el modito de andar por una perdí mi nombre y hasta el gusto musical Cuando yo la conocí una canción de escribir era una canción bolero que en su letra dice así Para ti será una eternidad este corazón quebriado de amor siempre cantará por ti vivirá y si lo abandonas por ti morirá Ya no la quiero escuchar porque tendré que llorar que me toquen lo que sea pero ni un bolero más que me toquen lo que sea que me toquen lo que sea